La cultura está en peligro. El cine, el teatro, la música pueden desaparecer. Pero también pueden desaparecer las bibliotecas populares tal como las conocemos. Para ello, invitamos a Manuel Cushen. Bienvenido, Manuel. Manuel es trabajador de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Así es, sí. Bienvenido a Canal Abierto. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de todo, sobre todo de esta situación que tiene que ver con la posible desaparición, digamos, del fomento a las bibliotecas populares. Pero antes que eso, quisiera que me cuentes primero, ¿qué es la CONAVIP? Bien. La CONAVIP, como decías, es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Es un organismo con muchos años. Fue creado en 1870 por Sarmiento. Desde entonces se encarga de proteger, como decía, su nombre original. Al final sigue siendo el nombre, aunque no parezca, que es protectora de bibliotecas populares. A estas instituciones, a estos organismos de la sociedad civil, ¿no? Son asociaciones civiles, las bibliotecas populares son centros culturales, son lugares creados por los propios vecinos de todo el territorio nacional. Y bueno, la CONAVIP lo que hace es apoyarla de diversas formas. Eso es lo que está hoy en peligro y para eso venimos acá a hablar de eso. Bien. Por eso, antes de hablar de... Se conoce bien poco, digamos, aunque hay un movimiento muy fuerte. De hecho, lo dicen como un movimiento. Es el movimiento de bibliotecas populares que tiene tanto tiempo. Y sí, son más de 1.200 bibliotecas en todo el país, en muchos lugares donde son el único lugar donde uno puede encontrar un libro, donde puede ver una película, donde puede ver actividades culturales, obras de teatro. Entonces, tal vez en las grandes ciudades como Buenos Aires se pierde un poco la importancia que tiene una biblioteca popular en la comunidad, pero en otros lugares en el interior del país, en muchos pueblos, es el único lugar donde uno quiere ir a formarse, pero más que nada a encontrar esparcimiento que tenga que ver con los libros, que tenga que ver con el teatro, con el cine y con otras actividades culturales. Sos trabajador de esa institución de San Juan de Mundo de Estado que depende de cultura. ¿Cuál es tu función en esa...? Bueno, yo trabajo en el área que... Ah, pero disculpame. Sí, no, no. Bueno, como delegado también, ¿no? Por supuesto. Yo soy delegado de ATE desde hace años. Soy delegado del sector en la CONAVIP, además de ser delegado de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Cultura. Y lo que hago yo en la CONAVIP es trabajar en el área que en los momentos que se compran libros, por pandemia, por macrismos, la CONAVIP dejó de comprar libros de forma directa. Pero bueno, trabajo en el área que no solo está con ese tema, que se está reflotando ahora, sino también lo que es libro por ciento, que es una de las políticas más fuertes de la CONAVIP, que es esto que ocurrió hace muy pocos días, de que vienen las bibliotecas de todo el país a comprar libros a la Feria del Libro, con 50% de descuento. Bueno, estoy en el área que trabaja un poco con todo lo que sucede ahí. Por lo que vimos también en la Feria del Libro, que fueron tres días donde vinieron bibliotecas de todo el país, un montón de gente, y hubo un momento también donde se apreció y se ovacionó a los trabajadores de la CONAVIP, que es un organismo del estatal bastante respetado, digamos, en la sociedad y que tiene un peso importante. Porque también en pandemia se llevaron, decían ahí, se llevaron el trabajo a casa. Digamos que esa idea de que un organismo del Estado que funciona está presente en la comunidad. Sí, sí. Además, las bibliotecas, que son las con las que tratamos día a día, lo saben, porque durante la pandemia, como decías, las bibliotecas tuvieron un momento difícil porque estaban cerradas, obviamente que no contaban con la cuota del socio muchas veces, y siguieron cobrando sus subsidios, siguieron comprando los libros en el plan Este Libro por ciento de manera remota, a distancia, y bueno, y hay un vínculo también de muchos años con los trabajadores. Nosotros, como trabajadores, hemos tenido momentos muy difíciles durante el macrismo, pero también en otros momentos de muchos despidos que siempre hemos podido revertir con nuestra lucha como trabajadores, pero sin duda con el apoyo de este movimiento de bibliotecas populares. Un fenómeno de las bibliotecas populares es que está presente en todo el país, o sea que tiene una distribución realmente federal. ¿Cuántas bibliotecas son? ¿Qué características tienen? Y tenemos bibliotecas de más de 1.200 bibliotecas en todo el país y hay bibliotecas de todo tipo. Hay bibliotecas que tienen más de 100 años. En la Feria del Libro se homenajeó a muchas de las que estaban cumpliendo 100 años, pero imagínate que la CONAIP está desde 1870, desde hace muchos años se viene celebrando centenarios. Y hay bibliotecas nuevas que son vecinos en barrios nuevos, generalmente barrios muy humildes, que deciden, bueno, ¿qué hacemos? Y armemos una biblioteca popular porque, como vos decías, además la CONAIP es un organismo muy respetado y que funciona y que además tiene una ley que dice que si se cumplen determinados requisitos, el Estado las debe reconocer como bibliotecas populares y en la órbita de la CONAIP recibir los subsidios de gastos corrientes, los subsidios para comprar libros y todas las ayudas que presta la CONAIP para las bibliotecas populares. Bien, la CONAIP recibe un fomento, digamos, un fondo de fomento a la cultura, digamos, que tiene eso en la ley, que luego, vamos a hablar un poco ahora de eso, la ley 27.432, el inciso 4, el punto B, donde habla de la caducidad del fondo de fomento a las bibliotecas. Es decir, las bibliotecas se ven beneficiadas por ese fondo de fomento, ¿cómo se compone, digamos, cómo se compone ese impuesto? Sí, ese impuesto nació con la ley de bibliotecas populares de Alfonsín en 1986, que se reglamentó recién en 1989, ya con el gobierno de Menem, que establece un impuesto al juego que es un porcentaje que se crea el fondo de bibliotecas populares, con ese fondo la CONAIP es que ayuda a las bibliotecas. Sin ese fondo, muchas bibliotecas, no es ser tremendistas, sino es la realidad que se aprecia, que reconocen las propias bibliotecas, muchas bibliotecas deberían cerrar las puertas, porque con esos subsidios, con esas ayudas pagan los servicios, parte de los sueldos, de los bibliotecarios, porque hay gente que, para que la biblioteca esté abierta, están trabajando ahí. Y bueno, con esta ley, ese fondo, a partir del 31 de diciembre de este año, dejaría de pertenecer a las bibliotecas o a la CONAIP, y podría destinarse a cualquier otro fin, digamos. O sea que ahora ese gravamen va directamente a la comisión, a la CONAIP, y la CONAIP con ese fondo distribuye, sobre todo en forma de subsidios, como por ejemplo la compra de libros. Exacto, es un subsidio que las bibliotecas populares no solo compran los libros, sino que compran los pasajes, pagan el hotel, para que puedan venir los bibliotecarios a hacer la compra, ¿no? Pero es mucha plata, imagínate que son más de mil bibliotecas que vienen a la Feria del Libro y gastan en libros, solo en libros, al menos 115 mil pesos por biblioteca. Así que, y además, muchas bibliotecas cuentan con sus propios fondos, o sea que compran muchos libros, es una ayuda también, no solo a las bibliotecas, sino de forma indirecta al mundo editorial, ¿no? Llevas una remera que dice, bibliotecas populares abiertas, digamos, no a la ley 27.432. ¿Cuál sería la idea de esta abogación? Sí, esta idea de esta remera surgió unos días antes de que se realizara la actividad del libro por ciento en la Feria del Libro, que fue durante tres días. Además, los compañeros y compañeras de CONAIP en una asamblea decidimos, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar esta cuestión? No solo con las bibliotecas que, como vos decías, son un movimiento y ya están en alerta, tienen, cada provincia tiene una federación de bibliotecas populares que las reúne y se organizan allí, pero ya que íbamos a estar en la Feria del Libro, que es un lugar donde transita mucha gente, y nosotros íbamos a estar yendo de un lado para el otro, dijimos, pongámonos una remera que ponga, que haga visible este problema, como están haciendo los compañeros del Inca y todo el sector del cine, como están haciendo la gente del Inamu, que son también organismos que corren con este peligro a fin de año, para visibilizar y alertar sobre la necesidad de que los legisladores, que los diputados y senadores del país modifiquen el artículo 4 de esta ley, que habla de la caducidad del destino específico de estos fondos para los organismos de cultura. Bien, hubo un recorrido, supongo yo, están recorriendo las bibliotecas, la gente que compone las bibliotecas, también los trabajadores, a los diputados, ya están pidiendo, o están dando los argumentos necesarios para que esa ley tenga, por lo menos, el dictamen en comisión para que pase reciente. Exacto, lo que tiene de ventaja o de positivo el movimiento, las bibliotecas populares, como vos decías, porque llevan la cultura a todo el país, pero a la vez porque están mucho más cerca de sus diputados y senadores que tal vez el mundo del cine, en el mundo de la música. Entonces, en cada provincia las bibliotecas se están movilizando, están escribiendo, están juntando firmas para pedirle a todos los legisladores de un partido o de otro que piensen en la cultura del país, que piensen en las bibliotecas populares y en el riesgo que correrían de destinarse estos fondos para cualquier otra cosa. Para decirte, bien importante, es que las bibliotecas populares tienen un voluntariado, digamos, ¿no? Claro. Están, digamos, los trabajadores, los bibliotecarios, son pocos, digamos, que cobran un sueldo, que tienen una asignación. Sí, hay por lo menos 30.000 voluntarios en todo el país trabajando diariamente, denodadamente, por llevar la cultura a sus vecinos, a su pueblo, a la gente... Se dice que, dicen, las bibliotecas que no llegan al Estado, pero sí llegan las bibliotecas populares, pero a su vez, las bibliotecas populares están sostenidas por el Estado. Y sí, sí, sí. Por supuesto que hay bibliotecas populares, pocas que arrancan a funcionar sin la necesidad del Estado, ¿no? Pero hay una ley que, gracias a Dios, dice que si cumple con los requisitos que son muy fáciles de cumplir, por ejemplo, que no haya otra biblioteca cerca o que tengan determinada cantidad de libros que no es estrambótica y que tengan en regla, digamos, los papeles de una asociación civil, la personería jurídica, etcétera, el Estado debe reconocerlas y brindarles apoyo, ayuda. Así que, que sí, es muy importante, son muy importantes hoy las bibliotecas populares en el país. Diría que, además, un movimiento inédito o poco habitual en el mundo, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Una red de bibliotecas... Es un caso citado y muy admirado, ¿no? Claro. Porque hay pocos casos de bibliotecas conformadas por la comunidad, inicialmente la presencia del Estado, pero que a su vez se desarrollan en su propia comunidad de una forma radical. Claro, porque surge de inspiración, digamos, armientina, mirando los clubes de electores de Estados Unidos, de Franklin, ¿no? Y toda esa idea que Sarmiento admiró de Estados Unidos, digamos, de ese Estados Unidos del siglo XIX, pero que acá, bueno, se combina con una historia muy particular que tiene que ver con con las migraciones, la migración interna y la migración de otros países que crearon, como crearon las bibliotecas populares, crearon los clubes, crearon la sociedad de fomento... Todo lo que fue la sociedad civil, todo lo que es la sociedad civil, las instancias intermedias, las instituciones intermedias. El imaginario de las bibliotecas, sobre todo el mío, digamos, de ir a pedir un libro, un préstamo de un libro, un objeto, en la época de la información continua y permanente, ¿qué sucede en las bibliotecas populares? Porque no es solamente un libro la biblioteca popular, sino que es todo lo que está alrededor, supongo yo. Exacto. Las bibliotecas tienen conectividad a Internet, supongo que también, de eso también depende el subsidio, ¿no? El plan de fomento. Exacto. Pero bueno, ¿cómo sería ahora? Sí, ha ido cambiando y está cambiando permanentemente porque las nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumo hacen que esos cambios sean inevitables, pero el libro sigue teniendo un rol muy importante dentro de una biblioteca popular, porque imagínate además que son barrios, acá ya no hablo de pueblos, sino de barrios que no tienen librerías, donde uno puede ir a comprar un libro, más allá de que alguien tenga ganas de comprar un libro que es difícil, sino en el día de hoy, casi un lujo para muchos, no existe el lugar. Entonces la biblioteca es en el lugar donde encontrar el libro. Eso sigue existiendo. Tal vez cada día menos es el lugar donde ir a buscar la enciclopedia para hacer la tarea o lo que la maestra me pidió que busque y no está en casa. Antes la biblioteca popular, yo comencé a trabajar en la Conadipa hace mucho, en la década del 90, y eso estaba muy presente, ¿no? Los pibes que salen del colegio, toman la leche y van a la biblioteca a ver la enciclopedia porque le pidieron determinada cuestión. Ahora se meten a internet y no tiene sentido. Pero la biblioteca popular, en la gran mayoría de los casos, por no decir todo, es mucho más que una biblioteca, es un centro cultural donde pasa a veces toda la vida cultural de la comunidad en la que están insertas. Claro, también talleres, ¿no? Talleres, conferencias, hasta teatro y cine. O clubes de cine donde se discuten determinadas películas, o clubes de lectores, hasta talleres de cocina. O sea, son centros culturales. Por último, el movimiento de bibliotecas, supongo yo también, y de trabajadores y trabajadoras, se une a esta idea también de Unidos por la Cultura, que es un movimiento que está trabajando fuertemente para visibilizar el tema de la caducidad del Fondo de Fomento. Sí, ahí nosotros desde Arte Cultura y desde Arte Conavip, estamos participando, estuvimos en el Congreso cuando se hizo esa jornada de visibilización con recitales, y seguramente nos sumaremos a lo que se vaya decidiendo en Unidos por la Cultura. Muchas gracias por venir, Manuel. No, muchas gracias por la invitación, por poder hablar de esto.